En esta habitación, con vista en la ciudad, En esta habitación, con vista en la ciudad, Que lo tengo todo, todo, todo en ti, Todos tus besos, tus risas suaves, Todo tu lleno, tu amor salvaré, Todo tu cuerpo, vuelve a quemarme, Cuando yo vuelvo, haré contarte amor. En esta gran ciudad, la vida se me da, Apagó su sombra En esa sombra Yo te prendía a querer De cualquier modo Todo el globo Serán mis ojos Para sentir Que lo tengo todo Todo Tu cuerpo Un rito suave Todo el valiento Tu amor salvaje Todo tu cuerpo Vuelve a quemarme Cuando yo vuelvo Haré contar Al cambiar Solo quiero todo de ti Solo quiero todo de ti Solo quiero todo de ti Tengo tanto el cosito riza suave Todo, todo, todo De tu amor salvaje Toda tierra toda de ti Es imposible olvidarte cada hora Quisiera más de Todo, todo, todo Todo, todo Give me a your love Toda tierra toda de ti Cuando me haces tanta hermana Tengo tu mirada Todo, todo, todo Cierro mis ojos y siento que te tengo conmigo Olvidándome del mundo afuera Y así comienzo a pensar No te imagino tu mirar Solo quiero todo, todo de ti Y dices Todo de ti Y tú y yo ponaremos a un mundo diferente Solo quiero yo todo de ti 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 Yo quiero 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 todo de ti Todo de ti Yo quiero todo de ti Yo quiero todo de ti Todo de ti U la la Todo de ti Ah, 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 ah.